Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como un loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella y yo con una botella me deje enredar fácil caer en las caras de ella Mujer tan bella y yo con una botella me deje enredar fácil caer en las caras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Mujer tan bella y yo con una botella me deje enredar fácil caer en las caras de ella Mujer tan bella y yo con una botella me deje en las caras de ella Ay, en las caras de una mujer tan bella y yo bebiendo con una botella Tan bella y yo con una botella me deje enredar fácil caer en las caras de ella Mujer tan bella y yo bella y yo con una botella me deje enredar fácil caer en las caras de ella